desde marchena sevilla andalucía aquí comenzamos un nuevo vídeo de incubadoras caseras hoy el principio lo queremos hacer hablando de una pregunta que nos hacéis muchas veces a través de los diferentes medios y es que si el ventilador como es la mejor forma de ponerlo si siempre encendido o conectado al termostato junto con la fuente de calor en nuestro caso la mayoría de las veces junto con la resistencia de silicona intentando aportar un poquito más de luz a este tema vamos a comenzar hablando del ventilador y de cómo conectarlo y en esos comentarios que nos hacéis si habéis visto nuestras diferentes respuestas siempre comentamos lo mismo os decimos que de las dos formas nos sirve nos es rentable ponerlo junto con la resistencia de silicona o con la fuente de calor ya sean bombillas o el método que decidáis utilizar o conectarlo siempre directo lo que tenemos que hacer evidentemente después de la conexión de todo el conjunto es tomar medidas siempre es lo primero aparte de la calibración y todo el trabajo que conlleva posterior pero siempre una vez que hemos acoplado todo el conjunto todos los componentes lo primero que debemos hacer es mirar en el interior para ver de arranque qué temperatura y qué humedad relativa tenemos por eso siempre es importante que cuando coloque es el ventilador directo o junto con la resistencia de silicona veamos de punto de partida qué temperatura tenemos y a partir de ahí ya iremos evolucionando después de las mediciones que hagamos si decides conectarlo directamente o lo que es lo mismo siempre funcionando pues tenemos que tener pendiente estar pendientes de una cosa muy importante y es que la mayoría de los ventiladores que encontramos hoy en diferentes puntos de venta no suelen desprender calor adicional no se suelen calentar pero por si acaso tenemos que asegurarnos de que si vamos a utilizar nuestro ventilador siempre conectado siempre encendido no se calienta simplemente con tocar el centro sin meter evidentemente los dedos en las aspas pues simplemente comprobando eso ya estaremos tranquilos si se calienta qué es lo que pasa qué es lo que ocurre porque digo esto lo digo porque si el ventilador con el fin funcionamiento continuo se calienta entonces ese calor adicional que nos está entrando en nuestra incubadora pues nos puede perjudicar la incubación porque sencillamente porque es una temperatura extra que tenemos que no controla nuestro termostato por lo tanto cuando nuestro termostato apague la fuente de calor el ventilador seguirá siempre encendido que por eso hemos elegido esta opción y la temperatura puede ir subiendo por esa temperatura que genera nuestro ventilador es un peligro y es quizá lo que tengamos que tener en cuenta si decidimos la otra opción conectarlo junto con la fuente de calor pues nada nosotros normalmente solemos escoger este sistema aunque más adelante quizá hagamos pruebas con el ventilador siempre encendido el termostato cuando active la fuente de calor pues a la vez conectado en paralelo se activará el ventilador y hará ese reparto del aire caliente en el interior al que está destinado simplemente tenemos que estar pendiente a una cosa si decidimos elegir el conectar el ventilador en paralelo con la fuente de calor ojo al voltaje de funcionamiento del ventilador porque muchos de vosotros utilizáis ventiladores reciclados de computadoras y otros sistemas que puede que vayan a 12 voltios y tenemos que tener en cuenta con qué tensión estamos jugando si no corremos el riesgo de quemarlo si decidís hacerlo de una forma o de la otra ya para completar la información quiero haceros un apunte daros un consejo muchos de vosotros nos comentáis que si en los últimos días aparte de dejar de mover los huevos de voltearlos tenemos que apagar el ventilador no apagar el ventilador seguir igual que empezasteis la incubación desde un principio estáis con ventilador dejar el ventilador funcionando de la forma que hayáis elegido hasta el final el por qué pues muy simple os lo voy a recordar una vez más cualquier modificación por pequeña que sea que hagáis en el interior de la incubadora por muy pequeña que sea va a traer consecuencias en cambios dentro de nuestra incubadora nos puede variar la humedad nos puede variar la temperatura por eso porque arriesgar si hemos tenido éxito hasta ese momento con el ventilador lo dejamos y ya está espero que con esta explicación os haya quedado claro el tema de cómo conectar el ventilador a la hora de hacer nuestra incubadora casera que se puede hacer de esas dos formas perfectamente vale hemos intentado arrojar luz sobre este tema en el cual coincidís muchos de vosotros con diferentes preguntas ahora cambiando de tema juan gabriel arocena nos va a comentar su experiencia de incubación y la verdad es que nos va a dar una buena crónica de lo que estáis viendo este resultado de su última incubación en su incubadora casera para todos quería mostrarles esto fue el resultado de la incubación de los cinco huevos de canarita y de los 47 huevos de codorniz este salieron de los huevos de codorniz dijimos que eran 47 y tuvimos unos 17 pollitos de codorniz la verdad que la calidad de los huevos de codorniz fue pésima porque a la semana hice vos copia y saqué retiré 20 pico 26 27 huevos algo así no me acuerdo bien exacto ahora que no tenían nada no habían formar nada directamente sin pise y después bueno de los que quedaron algunos estaban formados pero muertos a medio formar y bueno lo que salieron fueron estos 17 y sin embargo de los cinco huevos de canarita como pueden ver hay uno dos tres cuatro y cinco los cinco pollitos salieron de los huevos de canadita a uno el más chiquito que está allí ese a veces lo tuvimos que ayudar porque por sí solo no iba a salir hubo que ayudarlo pero ayuda por medio 5 de 5 los de codorniz fueron comprados por por internet y bueno se quedan mal disculpen mi hijo que está como loco un saludo para todos hasta la próxima no hace mucho nuestro compañero nicolás rodríguez para hacernos diferentes consultas y demás nos enviaba este vídeo de su volteo automático y con su permiso lo queremos aprovechar hoy para hablar de los pequeños motorcillos que solemos encontrar por diferentes sitios sobre todo en el plato giratorio de la base de los microondas que son unos motores que utilizamos muchísimo a la hora de hacer nuestros volteos automáticos pero que no se nos tiene que olvidar los pequeños que son y no cargarlos demasiado para para la potencia que suelen tener no son motores que pueden mover perfectamente bandejas con dos docenas dos docenas y medio de huevos de gallina aproximadamente pero nosotros siempre decimos lo mismo si queréis ver qué trabajo tiene que realizar este motor coger los huevos echarlos en un cubo en una bolsa con cuidado y probar a levantarlos eso pesa y bastante si cargamos demasiado el motor posiblemente antes de que se funda o se queme puede provocar holguras en el eje fijaros en el movimiento que hace a la hora de este balanceo tiene holgura que como veis provoca unos movimientos bruscos a determinadas alturas de ese volteo automático lo que hace que en un principio un volteo que puede ser muy suave por la disposición de los componentes de los brazos articulados y demás por esa pequeña holgura pegue la bandeja unos saltos que no son nada buenos que son muy perjudiciales a la hora de hacer una incubación imaginaros por ejemplo en el caso de los huevos de gallina 21 días aunque sólo se voltean los 18 primeros pero unos 34 volteos al día son muchos saltitos que sin duda van a perjudicar la formación del proyecto la formación del embrión por eso a la hora de hacer nuestros volteos automáticos vamos con la intención de intentar que quepa el mayor número de huevos en nuestra incubadora posible y aprovechar al máximo la capacidad que nos pueda dar pero es obvio que tampoco nos podemos olvidar de los componentes que disponemos en este caso hablamos del motorcillo para el volteo automático si tenemos este tipo de motores no tenemos que olvidar qué capacidad puede mover qué peso es capaz de mover porque por el contrario tendremos un volteo que nos va a perjudicar y que con el tiempo creedme vamos a tener que reemplazarlo porque terminaremos quemándolo con el funcionamiento sucesivo hola antonio aquí de nuevo otra vez pues solicitando un poco las asesorías que me tengo un pequeño inconveniente bueno realmente no es un pequeño para mí es un gran inconveniente esta incubación que estoy haciendo aquí tiene aproximadamente 11 días ya yo tengo la costumbre de revisar al día 5 y el día 10 y el día 10 o 11 saco los los que no embriónaron están con los huevos y dejo únicamente los que están embriónados resulta que he metido 50 perdón 85 huevos y ya que ven 18 en este un buen 96 porque 22 se me dañaron por un por mal manejo que hice entonces 26 huevos no me embriónaron no tiene nada no tiene nada de embrión no sé cuál sea el problema yo manejo aquí varios varios termómetros en diferentes puntos para no pues para poderme guiar bien ahorita pues están bajita la temperatura porque la he tenido abierto un buen rato mientras he revisado los huevos uno con uno entonces pues la temperatura está un poco dispare apenas está volviendo otra vez a coger la temperatura normal y también la temperatura en todo le tengo en las esquinas se dice las medidas mi temperatura radica entre mínimo 3 puntos 37.3 y 38 pues cuando baja a 37.3 la no trabaja 37.6 37.7 normalmente y cuando en un lado me subió a 37.6 37.7 o 37.8 en la otra está en 38 grados así se sube a 38 con uno máximo entonces están en ese en ese en ese rango mantiene 37.3 y 37.8 todas las temperaturas de todo de toda la incubadora no sé si esto sea lo que me está generando el problema aunque para yo considero que en ese rango está bien si puede que esté bien puede que no entonces ya por eso te pregunto pero para mí en ese rango está bien la temperatura ahí debería de incubar me y otra dato curioso pues esta bandeja la he fabricado yo mismo las he hecho acá y mandeo de volto automático porque antes era de arrastre manual ahorita ya la tengo automática y es curioso porque miran los espacios es donde los huevos que he sacado ahora en algunos me aparece es muy salteado mira si no es que en un solo rincón que en un solo espacio que en el centro sino que hay un huevo y de seguida ese hay uno que ya no embrionó y luego para el otro cambio noble otro que el empleo no hacía alternándose sí sin problema y pues abajo le puesto ventilador ya lo más grande para que me alcance la temperatura y le añade otro bombillo de 60 vatios no sé si todos los tres son de 60 vatios no sé si de pronto los vatios se dan un poco debo hacer no sé que me recomiendas para llegar a solucionar esto porque siempre una apuesta de 85 y reducirla a 57 y no y esos 57 no está uno 100% seguro que le van a nacer pues no es muy viable algo está pasando agradezco de todas maneras todo lo que puedas colaborar y pues ahí estamos en contacto en este tipo de incubadoras esta incubadora por cierto es de nuestro amigo y compañero johnny enao que nos hacía esa pregunta hay que hacerlo todo de las formas más proporcional posible me explico si arriba ponemos un ventilador con una bombilla de una potencia determinada en la parte de abajo para hacer una circulación perfecta del aire caliente hay que intentar que lo mismo que hemos puesto arriba sea lo más parecido y si podemos igual en la parte de abajo si arriba ponemos un ventilador de una potencia y un tamaño determinado abajo el mismo si no es posible y en la parte de arriba por ejemplo si ponemos una bombilla de 60 vatios o una resistencia de esa misma potencia abajo hay que intentar poner la misma potencia para así como digo favorecer que todas las corrientes de aire se produzcan en las mismas condiciones de una mitad a la otra que varíe lo menos posible igualmente la misma inclinación de lo que es el ventilador porque así el cañonazo de aire caliente será saldrá en la misma posición tanto arriba como abajo puede parecer una tontería pero creedme que no lo es no basta con decir tenemos un ventilador arriba con una resistencia y abajo tenemos otro ventilador con una resistencia igual pero después pueden ser de distintos tamaños o potencia para que os hagáis una idea nosotros hemos tenido casos en donde hemos cogido congeladores de frigoríficos como éste o parecido y fijaros lo que os voy a decir simplemente con los salientes que tienen los laterales donde van apoyada la lo que son las rejillas en el uso normal de frigorífico pues esos salientes han modificado la dirección del aire simplemente ese detalle los salientes que tiene donde van apoyadas las rejillas del frigorífico en su uso normal como frigorífico han variado la dirección del aire y por lo tanto también las diferentes mediciones que hacíamos cuando ya utilizábamos ese compartimento como incubadora casera para que veáis hasta dónde puede llegar el más mínimo detalle el más mínimo error que cometamos a la hora de hacer nuestra incubadora casera también en este tipo de incubadora normalmente hay que pegar una bandeja a otra lo máximo que podamos lo justo que nos permita por ejemplo poner y sacar los huevos en su momento porque no ya pensando en sacar el máximo provecho y poner otra bandeja más sino que como ya somos conocedores del trabajo que cuesta obtener la misma temperatura a diferentes niveles mientras más pegadas estén las bandejas sin poner las que nos moleste a la hora de meter y sacar huevos mientras más pegadas las pongamos más fácil los tendremos para conseguir o intentar conseguir la misma temperatura y por supuesto otra cosa que no sé si la llegué a hablar con nuestro amigo y compañero yon y que también hay que estar pendiente de la fertilidad de los huevos porque en muchas ocasiones esa primera criba que hacemos con una ovoscopia puede deberse a que se hayan quedado pues en distintos días de la incubación a partir de ahí se hayan quedado por el camino pero que también hay que contar con la posibilidad de que un porcentaje importante de huevos puede que vinieran ya estériles sin fecundar entonces es algo que también tenemos que tener muy en cuenta a la hora de probar nuestras incubadoras caseras de todas formas dicho esto también nos gustaría conocer vuestra opinión al respecto de si podéis aportar algo que ayude a nuestro compañero a mejorar esos porcentajes de nacimiento en esta incubadora que estáis viendo en la pantalla a pie de vídeo podéis dejar vuestro comentario para que nuestro amigo yon y pueda echar un vistazo y pueda tenerlos en cuenta si habéis tenido una experiencia igual o similar todo suma y en este caso si él puede conseguir buenos resultados pues mucho más hace poco tiempo teníamos una incubación que estáis viendo ahora ahí en vuestra pantalla de huevos de codorniz y la verdad es que fue bastante bien se produjeron bastantes nacimientos de esta incubación y ya que nos preguntaba y muchísimo sobre qué hacer con los pollitos recién nacidos qué cuidados necesitan cuánto tiempo duran en la incubadora después de nacidos y en fin un montón de preguntas relacionadas con todo este tema relacionadas con el final de la incubación y el principio de su vida en lo que es la criadora pues bien aprovechando que esta incubación decidimos hacer un vídeo referente a todo esto no intentando responder a todas las preguntas la cierto lo cierto y verdad es que ha funcionado muy bien en nuestro canal secundario y también a continuación vamos a hacer un rápido resumen de todas estas cosas para que os quede claro qué hacer cuando los pollitos están naciendo en la incubadora cuando pasarlo a la criadora y cómo arrancar su vida ya en esta nueva etapa fijaros en esta imagen que tenemos ahora mismo en pantalla son unos pollitos de codorniz ahí los podéis observar con minutos de vida aquí en esta incubadora casera algunos que acaban de nacer recientemente como este que veis ahí en la parte más baja de la incubadora y si nos pusiésemos a mirar con más detalle pues los huevos que estáis viendo seguro que habría mucho más huevos picados es el día de los nacimientos esto solo ha hecho más que comenzar es el comienzo el principio y queremos utilizar todo lo que acontezca a lo largo de las próximas horas para contarte qué hacemos con los pollitos recién nacidos en vista de que muchos de vosotros nos comentáis cosas como cuando sacarlos de la incubadora qué alimentación les damos qué temperatura les ponemos después cuando los sacamos de la incubadora pues en el vídeo de hoy vamos a intentar resolver esas dudas vamos a ver si es posible fijaros ahora con esta imagen ya desde dentro de la incubadora tenemos pollitos que van a nacer a diferentes horas no aunque hayamos comenzado la incubación todas que es lo ideal en el mismo día pues evidentemente no todos los pollitos van a salir pues al mismo tiempo habrá una diferencia horaria no en algunos casos pues esa diferencia será mayor y en otros casos pues esa diferencia fijaros en este pollito acaba de nacer hace muy poquito muy poquito tiempo no como digo en algunos casos pues la diferencia será mayor y en otras menor pero ahí es donde tenemos que coger los pollitos que ya se ven más secos más espabilados y podemos ir sacándolos y metiéndolos ya en la jaula criadora esos pollitos una vez que ya empiecen a andar a caminar correctamente pues van a molestar prácticamente a los pollitos que están naciendo oa los pollitos que como este que hemos cogido por ejemplo aquí lo tenemos están más débiles fijaros este pollito está evidentemente muy débil porque tiene poco tiempo de vida perdonarnos los desenfoques o los cambios de luz porque evidentemente cada vez que metemos la mano en la incubadora por delante de la cámara pues evidentemente se notará para que veáis que tenemos huevos que están todavía empezando a picar o ya casi terminando fijaros en este como está ya de avanzado como va poco a poco haciendo la rotura alrededor del huevo mirad aquí tenemos otro huevo este como veis está haciendo su trabajo poquito a poco y en breve también saldrá hay algunos que se tomarán quizás un poquito más de tiempo vamos a poner el móvil más vertical para que se vea mejor es que ya digo que uno salen rápido en cuanto pican pero otros se toman muchísimo más tiempo incluso hay ahora aquí dentro de nuestra incubadora huevos que no están picados ni siquiera pero que en breve a lo mejor pueden picar y comenzar a salir dentro de muy poquito fijaros en este este si nos esperamos un par de minutos fijaros como ya va empujando la cáscara en un par de minutos pues saldrá fuera será otro más de los nacimientos en esta nuestra incubadora casera con todo ello te quiero decir que lo que no tenemos que pretender en este caso en apuesta tan grande escoger y sacar todos los pollitos a la vez fijaros en este fijaros en este a ver si lo cojo bien como está mirad este está ya a punto de dar ese empujón final y salir del huevo veis fijar le queda ya pues nada no voy a dejar aquí para que lo veáis mientras que estamos hablando como digo no podemos pretender sacarlos todos a la vez y meterlos juntos y hacerlo todos a la vez habrá algunos pollitos que estarán más adelantados por supuesto y otros como este es el caso por ejemplo fijar fijaros cómo está terminando de salir del huevo en cambio aquí en este montón de pollitos que se amontonan aquí como veis hay algunos que están ya muy muy espabilados fijaros por ejemplo en este que os voy a poner aquí delante este pues casi casi que está ya para pasarlo a la criadora en cuanto lo pasemos con su bombilla con su fuente de calor y su alimento y demás en cuanto coja un poquitín más de fuerza pues rápidamente cogerá impulso para para corretear y para estar ya en condiciones óptimas para su desarrollo por ahora en fin como veis esta ha sido la primera grabación están comenzando los nacimientos hay ya una cantidad de pollitos pero evidentemente son muchos los huevos que quedan todavía por salir por romper y por supuesto de momento no los vamos a sacar de ahí los vamos a dejar un poquito más vamos a ir preparando lo que es la criadora y bueno a medida que vayan saliendo pues iremos contando qué es lo que hacemos con ellos como tienen que estar para sacarlos de la incubadora y por supuesto verlos ya dentro de la criadora cuando ya estén prácticamente todos ahí los iremos poniendo poco a poco posiblemente la criadora que tenemos no es para la capacidad de los pollitos que parece ser van a salir pero es que en breve vendrán a por ellos y aquí prácticamente en nuestra casa estarán muy poquito tiempo pero no queríamos dejar pasar la oportunidad para explicarlo sobre el terreno qué es lo que se tiene que hacer con los pollitos una vez que nacen cuando hay que sacarlo en qué condiciones tienes que estar y qué hacer con ellos cuando estemos en la criadora con ellos vamos a intentar explicarlo todo en este vídeo y viendo lo que es de la mejor forma cómo se aprende todo esto fijaros ahora en esta criadora de plástico en una caja de plástico a lo cual le hemos abierto pues un cuadrado aquí le hemos puesto en una rejilla metálica para así poder acceder de frente y no tener que estar abriendo constantemente en la tapa fijaros ahí ahí tenemos una tapa de un bote normal ya con su pienso aquí en este rincón voy a meter aquí veis ahí tenemos otro ya con su pienso y allí en aquel rincón en aquella esquina hay que se vea de cerca pues un bebedero de estos de los que se utiliza en canaricultura y aves de jaula un poco más grande quizás para que no tengamos que estar siempre rellenando y bueno aquí será con esta cama de viruta donde echemos pues los pollitos que poco a poco creamos que están lo suficientemente fuertes como para empezar ya su etapa de crecimiento en esta pequeña criadora ahora mismo como digo los pollitos son para un familiar no se van a quedar aquí simplemente el tiempo que lo saquemos hemos puesto esa bombilla de unos 40 vatios de potencia va a ser lo que nos servirá para dar calor y lo hace fácilmente con 40 vatios porque aquí en el interior tenemos ahora mismo en torno a los 30 grados de temperatura por lo tanto la temperatura ya es bastante agradable con este foco con esa pequeña potencia pues estarán mucho mejor aquí dentro teniendo en cuenta que esto lo podemos hacer lo vamos a hacer con pollitos de codorniz pero que lo podéis hacer también con pollitos de gallina y otras especies de aves de corral no prácticamente el procedimiento es el mismo quizás con los pollitos de codorniz tengamos que tener mucho cuidado porque son unos animales que si cogen frío igual que se sacan muy fácil en la incubadora bueno relativamente fácil después aquí en estas dos primeras semanas de iniciación es donde viene la problemática para su crianza si no tienen la temperatura adecuada van cayendo uno tras otro sin encontrar ninguna explicación aparentemente todo está bien pero cada vez que nos acerquemos a nuestra criadora veremos pollitos muertos por toda la superficie tampoco podemos pasarnos de potencia en un habitáculo que no es demasiado grande sencillamente porque tenemos que darle al pollito la posibilidad de que elija temperatura por ejemplo aquí en el centro y pegado a la bombilla pues tendrán una temperatura de lo más alta que pueda proporcionar esta potencia pero si quieren una temperatura más baja pues se pueden apartar a los extremos de la caja de eso se trata de que ellos puedan elegir y no te preocupes por la altura de la bombilla está bajita no se queman ellos mismos se acercarán o se retirarán según necesiten y que ellos saben perfectamente de sus necesidades de temperatura vale si tuviéramos por ejemplo una lámpara de infrarrojo que sería lo ideal y fuera muy potente pues evidentemente tendríamos que tener cuidado de que pudieran escoger esa temperatura los pollitos como decimos si no pues la pondríamos más alta más pegada al techo para que así no les dé tanta calor directamente también tenemos que tener cuidado de no poner por ejemplo ese bebedero que veis aquí muy cerquita para facilitarlo porque si por cara por el movimiento de los pollitos no podemos correr el riesgo de que cayera sobre la bombilla que está incandescente y pudiera provocar un incendio igual ocurre con las tapas vale como esta criadora no es muy grande tampoco las tapas la comida tiene que estar necesariamente cerquita cerquita de la fuente de calor porque los pollitos en cuanto los metamos en la jaula como todos los animales lo primero que harán serán ponerse a explorar el medio el nuevo medio en el que se encuentran vale eso es lo que os quiero decir referente a la criadora dentro de poco en los próximos cortes iremos sacando pollitos poco a poco de la incubadora y los iremos acoplando a la jaula para que veáis en la criadora cómo se van adaptando fijaros cómo se puede apreciar allí al fondo son más los pollitos que han nacido algunos que ya están súper espabilados y que se vienen para la parte de afuera de la incubadora evidentemente siguiendo la luz del foco y viendo el movimiento no fijaros cómo vienen correteando por encima de los huevos y como podemos observar hay más huevos que están picados veis todavía se tienen que producir muchos más nacimientos a lo largo de la noche fijaros cómo se acercan ya los pollitos rápidamente hacia la luz hacia el exterior hacia el movimiento evidentemente pues como veis ya hay pollitos que podemos sacar y pasarlos a la criadora y eso es lo que vamos a hacer porque por una sencilla razón porque esos pollitos ya están molestando están perfectamente para sacarlos la gran mayoría y evidentemente hacen que pueda subir la temperatura y sobre todo la humedad relativa al haber ya tantos pollitos se apelotonan que pueden causar bajas y aumentar la humedad relativa vamos a esta cajita vamos a mirar cuáles están ya lo bastante fuertes como para pasarlos a la criadora y dejaremos los que estén más débiles los que tengan menos tiempos de nacidos para que se recuperen y se pongan un poquito más fuertes se sequen y puedan ir ya poco a poco junto con sus hermanos vale lo hacemos poco a poco y ahora os muestro cómo van a la criadora fijaros cómo engaña la cantidad de pollitos de codorniz son tan pequeños que en cualquier montón enseguida hay 20 30 o 40 ejemplares ahora mismo se resbalan porque tienen mal apoyo en la caja ahora cuando los pasemos a la criadora con la viruta pues ya tendrán mayor sujeción y podrán corretear hay aquí todavía algunos pollitos mirar por ejemplo este que está todavía muy débil y no está todavía para pasarlo con los compañeros está todavía muy flojo tiene que terminar de secarse y los vamos a dejar ahí para eso para que se ponga como sus hermanos fuerte como veis hay algunos más ahí al fondo son pollitos que todavía están muy débiles y evidentemente hay que dejarles más tiempo lo ideal hubiera sido ponerle una superficie rugosa para que no resbalasen pero hay tal cantidad de huevos que los mismos huevos le servirán a las patitas de sujeción para poder caminar por ejemplo como está haciendo este pollito dando ya sus primeros pasos pero igualmente lo dejaremos un poquitín más de tiempo ya estamos aquí delante de la criadora y vamos a ir metiéndolo poquito a poco es normal que al principio pues estén un poquito extrañados porque de hecho es la primera vez que van a salir fuera de la incubadora aquí se van a terminar de secar de ponerse en condiciones mirad de este está todavía un poquito mojadito lo vamos a dejar aquí al lado porque lo volveremos a meter en la incubadora al principio pues fijaros cómo van buscando el calor de la bombilla no preocuparos por ellos que no se queman para nada que son más inteligentes de lo que nosotros creemos y ahora está claro que lo primero que van buscando pues es el calor que perciben de ese dispositivo que no es otra cosa que la bombilla pero que una vez que se adapten a este nuevo lugar y ya retomen de nuevo su temperatura corporal pues lo veremos correteando por todo lo que es la superficie de la criadora ya digo que esta criadora resulta pequeña para la cantidad de pollitos que vamos a meter pero como te dije anteriormente pues los pollitos van a durar aquí prácticamente veremos a ver si ni siquiera se pegan aquí una hora como veis todos agolpados en torno a la bombilla volveremos a grabar dentro de unos minutos meteremos este pollito que todavía le queda un poquito en el interior de la incubadora para que se ponga fuerte y no lo arrollen los hermanos y ya veréis como la próxima estarán los pollitos mejor estarán explorando aunque no haya mucho que explorar que digamos el resto de la criadora y ya veréis cómo están más sequitos y más en condiciones mirar los pollitos poco después como ya están más retirados de la bombilla no quiero hablar muy fuerte porque simplemente con la voz pues se alteran un poquito fijaros allí en el rincón como se puede comprobar que ya están bebiendo agua sus primeros traguitos y explorando explorando pues todavía no tienen fuerzas suficientes como para montarse en la tapa y comenzar a probar el pienso pienso de iniciación para pollitos de gallina pero evidentemente poquito a poco y paso a paso no llevan tan solo unos minutos y bueno quería volver a grabar de nuevo para que vierais que ya no están agolpados alrededor de la bombilla que ya se van moviendo ellos se irán encontrando cada vez más fuertes y poco a poco pues irán curioseando inspeccionando su nuevo habitáculo y conociendo el nuevo terreno donde ya aquí pasarán unos pocos días quizás esta criadora tiene un tamaño pequeño para los pájaros que ya hay en el interior para estos pollitos todavía están saliendo más en la incubadora todavía hay más huevos picados por lo que aumentará la partida de nacimiento pero ya digo que es cuestión de tiempo que vengan a por ellos y queríamos aprovechar para la realización de este vídeo y fijaros como mientras aquí en el interior de la incubadora se siguen sucediendo los nacimientos y más pollitos como fijaros este que está aquí este todavía el rubito está débil intentando sacar la cabeza del huevo que se le habrá metido ahí accidentalmente pero fijaros este por ejemplo húmedo húmedo todavía y es que hará segundos que acabará de salir del huevo ahí está ya este pollito acaba de sacar la cabecita y vamos a echar un vistazo y vamos a ver huevos que todavía estarán empezando a picar fijaros este huevo que tenemos aquí en primer plano estaba en el interior lo he sacado un poco hacia afuera para que podamos ser testigos de el nacimiento de este pollito muchos de vosotros también me preguntáis que si es malo tener la incubadora tanto tiempo abierta bueno no tanto no vamos a estar constantemente abriendo y cerrando la incubadora ya sé que muchas veces la impaciencia es mucho sobre todo de las primeras veces y si no tenemos una puerta de cristal pues mucho más comentaros que ahora mismo aquí en el exterior hace una temperatura de unos 30 grados y que dentro aunque sea con la puerta abierta con la resistencia conectada porque ahora mismo el ventilador perdón el termostato tiene abierta la entrada de corriente a la resistencia porque está la puerta abierta pues habrá unos 34 35 grados aproximadamente que quiero decir con esto pues ahora mismo pues ya los pollitos con esa temperatura salen perfectamente el trabajo ya está hecho si la incubadora ha ido bien durante todo el periodo de incubación que es lo importante ya a estas alturas el pollito está perfectamente formado y sólo tiene que hacer su última parte del trabajo que es lo que está haciendo este pollito este huevo que tenemos en primera pantalla en primer plano terminar el proceso vale por eso os digo que no pasa nada en estas condiciones evidentemente y porque está claro queremos haceros testigos de todo lo que se está produciendo aquí en el interior de nuestra incubadora casera ahora cuando finalicemos esta nueva grabación pues miraremos los pollitos que ya están andando bien que ya están fuertes y los uniremos con sus hermanos que ya están en la criadora fijaros que hay huevos que vienen picados fijaros este ese también por allí por el fondo se ve alguno que otro más y mientras tanto pues aquí este pollito que hemos sacado aquí fuera para verlo mejor pues le queda ya pues eso decidirse a dar ese último empujón a la cáscara que ya tiene totalmente abierta y como podéis comprobar pues eso precisamente acaba de hacer podemos contar con otro nuevo nacimiento con otro pollito más y los siguientes que seguirán sucediendo a lo largo de esta tarde noche pues ahí están ellos tan tranquilitos lo que pasa que los últimos pues todavía siguen buscando ese calor adicional y hace que estén todavía ahí justo debajo de la bombilla pero que es cuestión de tiempo pues que hagan como en la grabación de la nacedora que hicimos hace unos minutos que estaban ya todos empezando a beber algunos a investigar fijaros aquel picoteando allí en la tapadera ya pronto pues tendrán fuerzas que todavía no las tienen al 100% y descubrirán pues eso el pienso de iniciación para pollitos de gallina que hemos echado en esas dos tapas de tarros de cristal aquel que veis allí en la esquina verde y aquí este rojo que ya está con un alimento comentaros que para estos pollitos concretamente para los de codorniz las próximas dos semanas serán importantísimas porque ahí sobre todo por falta de calor por falta de temperatura es donde pueden producirse el mayor número de baja después siempre pueden pasar diferentes cosas no el sustrato pues si se pone demasiado sucio hay que cambiarlo hay que evitar humedades ni que los excrementos se le queden hechas bolitas en las uñas de sus patitas no eso sería mala señal de que no están en las mejores condiciones y si te estoy diciendo que la temperatura es malo para estos pollitos y pues imaginaros la humedad de que el sustrato esté húmedo imaginaros que vuelcan el recipiente del agua pues ya tendríamos que limpiar la base porque ya estaríamos hablando de otra cosa pollitos de gallina pues son más duros una vez que los sacamos de la incubadora suelen salir sin problemas hacia adelante hay veces en la que incluso incluso se funde la bombilla se quedan bastante tiempo sin calor y se les repone y ya está enseguida cogen temperatura y para adelante los pollitos de codorniz no tienes que tener en cuenta que los pollitos de codorniz como se queden mucho tiempo sin la luz pierdan esa calor corporal aunque después aparentemente solucionemos el problema y parezca que ellos saldrán adelante ese frío que han cogido les pasa facturas y van cayendo poquito a poco así que espero que todos estos consejos que te acabamos de dar pues algún día te puedan servir de ayuda y esperamos también que con esto hayamos respondido pues las preguntas más frecuentes que tenéis cuando sacáis pollitos en las incubadoras y no sabéis por falta de experiencia como nos ha pasado a todos cuando comenzábamos que no sabéis todavía o no tenéis claro qué vais a hacer con ello o qué sería lo más correcto espero que os sirva esta información última que os acabamos de dar acerca de los pollitos y sus últimos días esos últimos minutos en la incubadora y por supuesto los primeros instantes de vida en la criadora fijaros qué imagen de estos hormigueros y las alúas que han salido ya después de las primeras lluvias de otoño y la salida del sol para fundar nuevos hormigueros nuestro amigo y compañero jesús gonzález desde fuentes de conocía pues grabó estas imágenes y nos comenta en realidad que es todo esto bueno estamos viendo un vídeo de la saluda las hormigas con alas estos son los machos son un tamaño pequeño son los primeros en salir y más tarde salen las reinas las hembras que son estas aquí he cogido una esto es una reina y es de un macho se pueden ver bueno ahí va ahora están de cada vez siempre en otoño las primeras lluvias después de dos o tres días el primer día de sol y el segundo de día de sol están saliendo y cada alúa hembra reina es una nueva reina de un nuevo hormiguero si da la casualidad que cae en un lugar y se junta con un macho pues pueden crear un nuevo hormiguero pues bien este ha sido nuestro vídeo en el día de hoy con diferentes apartados diferentes cosillas siempre intentando aportar un granito más en cada vídeo que hacemos aquí en nuestro canal de incubadoras caseras y como siempre recordándote que siempre os lo traemos desde aquí desde mi pueblo desde marchena sevilla andalucía un saludo a todos y Gracias por ver el video Gracias por ver el video